Nadie es feliz para siempre Aprovecha tu presente Felicidad intermitente Eres la psique más bonita que uno puede tener Eres la chica más cara y más mala, vete a saber Si cuando vienes, vienes de verdad o de broma, no sé A todas horas, a solas, soy enganchado a tu placer Yo quiero que esta canción suene como un niño al nacer Con el miedo y el llanto de todo por conocer Buscando la felicidad, quizás te puedas perder Yo solo quiero sentirte como la primera vez Tú solo quieres salir de este mundo oscuro, por fin Dejar atrás toda la movida negativa en un plis Es complicado como el tiempo y la vida por decidir El camino es duro y procuro tenerte por aquí Felicidad, ¿dónde estás? Enséñame el camino, a veces creo que no existe Que eres un estado de ánimo Nadie es perfecto, tú piensa eso Si sales del corazón, lo que escribe tendrá más peso Piensa que el odio es un lastre, apártalo de en medio La vida sin amor es el pozo de un cementerio Yo, eres la droga la que mata la tristeza La que limpia las lágrimas en el alma cuando todo pesa La felicidad, toda la vida buscándola Y si quieres saber dónde estás Observa tu recorrido, mi hermano Ella siempre ha estado a tu lado contigo Y la felicidad, si ya la tienes, compártela Y si no, no vale nada Hola Felicidad a cada hombre en cada nación Yo, felicidad, vente pa' acá que yo te canto Hay quien no es feliz con cien millones en el banco Se nota en la cara la actitud Cuando uno está feliz, se le enciende la luz A veces la razón no sirve, no funciona, no sucede Hay personas que nunca se olvidan porque el corazón no quiere La sonrisa de una madre, eso es felicidad La vida mejor, sin prisa, el positivismo se guisa Trabaja cada día para ser feliz Difícil de conseguir, ahí está la meta, pri Da el amor a tus amigos y a tus enemigos, sí No te vayas a la cama con rencor, déjalo fluir Se portaron mal contigo, no seas vengativo El olvido y el perdón son el mayor castigo Tu novia te dejó, salquete del aire Si el amor se acabó, yo lo que no quiero es engañarme Lo que no se suelta es lágrimas, se va con los suspiros Yo solo suelto un te quiero cuando el corazón me obliga Le digo boom, felicidad intermitente Aprovecha tu presente, nadie es feliz para siempre Felicidad, toda la vida buscándola Y si quieres saber dónde está Observa tu recorrido, mi hermano Ella siempre ha estado a tu lado contigo Y la felicidad, si ya la tienes, compártela Y si no, no vale nada Hola, felicidad para cada hombre en cada nación Felicidad en la tormenta es un rayo de sol Después de la batalla recibir bendición Vivir lejos de la día y más cerca del amor Felicidad es tremenda sensación Porque la vida con felicidad es más intensa Vivir rodeado de tinieblas no compensa La felicidad es la mayor recompensa Mucho más que oro, que carros y prendas Con la felicidad, toda la vida buscándola Y si quieres saber dónde está Observa tu recorrido, mi hermano Ella siempre ha estado a tu lado contigo Y la felicidad, si ya la tienes, compártela Y si no, no vale nada Hola Felicidad para cada hombre en cada nación